Siempre me vivís jodiendo, sos un rompebolas y cada vez que yo te quiero decir algo no me sale, no me sale porque no puedo. Lastimaste a mucha gente, gente que depende de mí. Y si yo te digo, yo me siento deprimida, vos haces un silencio. Te quiero romper la cabeza porque sos una pelotuda. Yo estaba portando un carajo. Andate, no vuelvas, ¿sí? Tengo miedo que no me respondas nada. Hacía la prueba.